Ahora mismo, nosotros declaramos nuestra intención de convertirnos en N. La IA creada por Estados Unidos está fuera de control. Un número indiscriminado de cibercerebros fue infectado y provocó el nacimiento de los poshumanos. Si ese tal estado N del que hablan los poshumanos declarara su independencia, habrá una guerra civil peor que cualquier cosa que hayamos visto en nuestro país. Oye, ¿qué es eso de N? ¿Está herido el jefe? Es aquí. ¡Es una poshumana! Shimamura, si lanzas una bomba nuclear, tu comunidad perderá su sostenibilidad. Takashi, ¿por qué metes a tres millones de personas en esto? Si sigues así, acabarás provocando una guerra mundial. No hay que capturar a Shimamura y arrebatar a todo el mundo el acceso al arma nuclear. La guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Cambiaremos las reglas y expandiremos la guerra sostenible. ¡Sostenible!